Buenos días, modernos y modernas Estamos llegando a casa de nuestro tío Nos ha pedido que le subamos unas cositas al techo Pero tiene piscina así que hemos aprovechado Hemos venido aquí, le subiremos lo que necesita Que le subamos al techo y después nos vamos a divertir En la piscina, vamos, a ver que es lo que hay que subir Tiene pinto de ser esto, ¿no? De hecho las maderas Este es el techo que hay que acabar Pues nada, vamos a buscar alcohol Vamos a empezar a subir maderas y luego nos bañamos Tell me, what should I do? Well, just pass a look to me, I'll be out there Dale Alex, tú puedes Tiene 64 años, acaba de subir aquí arriba Y yo casi no lo consigo Hemos empezado a subir las maderas al techo Y estamos descubriendo Que hay un mucho mejor sistema Lo estamos preparando para ir más rápido ¿Seguimos chicos? Debería ser un cierre que la estrella del equipo ha vuelto Y tenemos un equipo humano mucho mejor Muy profesional Ahora sí tendría que poner aplausos de fondo, ¿vale? Yo voy a hacer así Ok, le damos caña al chavales Sí, va Por fin, hemos acabado con todas las maderas al sol Pero nos hemos puesto crema Hay que protegerse Y nada, ya hemos acabado Y tenemos una bonita piscina ahí al final ¿Qué disfrutaremos ahora? Hemos venido aquí a ayudar a nuestro tío Paul Tío Paul Estábamos montando el techo Y teníamos que subir estas maderas arriba Gracias Que creo que son Es que me da miedo ya Creo que las maderas sirven para impermeabilizar un poco el techo Con eso no se juega, ¿eh? Carlos, una cosa importante Dime Ahora que has llegado tú Sí Todo se está riendo en mis gafas ¿A ti qué te parecen? Son la hostia, me encanta ¿Tengo flow? Mucho flow Gracias Son muy modernas, Miquel ¿Tienes flow o no? No tiene ni idea Me las regaló Sarita Gracias, Sarita Durante el programa Que por cierto, ya he acabado de grabar el programa Muchos acertasteis Era top foto, efectivamente Y ya está Ya acabo de grabarlo Y dentro de poco saldrá en la tele ¿Hora de bañarse? Hora de bañarse ¿Hora de bañarse? Miquel, ¿dónde has dejado el bañador? No lo puedes dejar En el bañador Ahora vamos a ver Quién aguanta más tiempo bajo el agua Sin movernos Quietos ¿Listo, Miquel? O sea, quién aguanta más tiempo bajo el agua Pero quietos Sin movernos Claro, pero... Ah, ya Bueno, sí Vamos a ver quién aguanta más tiempo bajo el agua Eso es Voy a empezar yo Hace bastante calor fuera Pero el agua de la piscina está bastante fría Voy a hacer el calentamiento Me voy a meter en el agua Y mi hermano le va a dar el cronómetro Un minuto Dos minutos Tres Me he reventado, eh Me toca Es un poquito más que cuando hice mi récord, tío He hecho tres minutos solo Para mí es bastante poco Pero no sé Ha sido muy duro hoy Primer día de verano Que hacemos estas pruebas Y creo que mi hermano tiene posibilidades de ganarme ¿Qué piensas, Alex? Te voy a calentar Y te voy a destrozar Hoy va a ser el primer día que gana mi hermano en algo Mi hermano fracasado del equipo, eh Dos treinta Ya le veo moverse Dos cuarenta y dos Dos cuarenta y dos Bueno, lo he parado de jugar un poquito tarde Pero vamos Y esto sobra hasta dos, tío Y en dos He palmado ya, eh De dos a dos cuarenta y dos Ha sido un sufrimiento, tío Me he ganado Me he ganado en todo De dos A dos cuarenta y dos La muerte De cero A dos como si nada De verdad que sí Vale, Carlos, ahora te toca a ti, eh Soy listo Cuéntanos tu táctica Mi táctica es aguantar la respiración Con el gorro puesto Sí Vamos, Carlos Yo voy a dar un auténtico espartano Un minuto Hostia, viene Muy bien Hombre Aguanta con la respiración No Todavía me está haciendo rir todo el rato, tío Entre todas las mierdas que me tiráis Todo, tío Me está haciendo rir, cabrones Tiene gracia Eh, bueno Mis sensaciones Bueno, podríamos jugar mejor Pero en definitiva No hemos hecho mal La verdad es que el contrincante Juega muy bien a la contra Y no hemos sabido defender Y bueno En definitiva Pues que lo hemos intentado Lo primero que hay que hacer Es recoger los pétalos Porque como ve Como ve a Paul Que le hemos arrancado una rosa Y que hemos empezado A despelatarla A despelatarla Despetalarla Despetalarla Una rosa clavó Un clave Y un clavito clave Yo creo que el reto número dos A ver quién puede hacer Más largos Puceando Es hora de ponerse crema Porque hace un sol del carajo Y llevo una semana y pico Metido en un hotel Y grabando en un plató ¿Quieres que te unte? Que te vea muy seco Un poquito por la espalda Yo soy discípulo de Bangkok No sé si os lo dije una vez Oye ¿Qué tal? ¿No seas tú un artista? Déjame que firme aquí abajo Ya estoy ¿Qué tiene que firmar? Espérate Escucha, sería espectacular Casi un moreno Espérate ¡Fua! Esto es arte expresivo Me meto una hostia Que así me desmonta Está súper listo Uff Tiene la espalda bien contracturada Alguien ha estado entrenando duro últimamente Bueno, he hecho lo que he podido Estaba en Madrid pero Has trabajado duro, eh? Bueno, quería volver fuerte para ti Alguien necesita un descanso Esta espalda necesita Empieza tú que si no ¿Quieres que empiece yo? Sí, claro Si no es imposible ganarte Vale, chicos Empiezo yo No tiene gracia ver retos de nosotros Siempre ganas tú Vale, va Va ¿Listo? Me da mucha pereza ahí, Alex Dale, va ¿Cuántas crees que haces? Creo que hago ocho A ver si es verdad El bañador no es aerodinámico, Alex Hidrodinámico Disculpa las molestias Michael Phelps A punto de salir Atención porque observamos una técnica fantástica y maravillosa Parece que estos dorsales le permiten desplazarse por el agua de una forma hidrodinámica única Cuatro ¡Titín! ¡Seis! ¡Dios! Estamos ante el mismísimo Michael Phelps Se acerca a su séptima piscina subacuática Con una velocidad trepidante Se lo nunca he visto Ocho piscinas Y sale del agua ¿Cuáles son tus primeras palabras? El señor Phelps ¿Qué sientes después de este récord mundial de ocho piscinas? Ahora sí que estoy cansado, ¿eh? ¿Cansa mucho? Sí, cansa Ahora Me toca a mí ¿Están listos, sargento carabinero? Creo que ha sido un error ponerme crema hidratante Crema solar, perdón Puede que me produzca más fricción cuando esté bajo el agua Atención competidores Pónganse a la palestra Increíble la técnica de respiración Muy importante Atención que se sumerge Tenemos al sapo en el estanque Podemos decir que se trata de un lenguado Gracias, Mikel Atención como se impulsa A esto le ponemos la técnica del cangrejo Ojo como gira Está perdiendo mucho tiempo con el giro Atención que tenemos la cabeza afuera ya Es desastroso el reto Desastroso Desastroso el reto No podía más, te lo juro, tío En serio Segundo intento para Alex Boisset De mostrárselo el primero y quedó todo en un fracaso Tal vez vuelve más fuerte que nunca Con 88 kilos de auténtica y pura masa muscular 1,90 de altura Y 90 milímetros de gran cimbrel Se dispone a salir Atención, menuda abrazada más estirada Me encanta Ojo ahí, ha perdido mucha fuerza Podríamos decir que la técnica es deplorable Esta vez captado por la técnica del pulpo Va por la quinta Vamos No No puedo, tío Deplorable la técnica de Alex Boisset Ha utilizado la técnica de la merluza Soy un fracasado Pero soy muy simpático A ver, no, ahora en serio, Carlos Alex a la primera ha hecho 4 Si haces más de 4 ¿Qué hacemos? ¿Te damos 100 euros? Si haces más de 4 te damos 100 euros Si, pero ¿100 euros de típico youtuber que te regaló 100 euros o 100 euros reales? 100 euros si nos gana buceando ¿Por qué no lo va a ganar, pobrecillo? 100 euros lamentable Yo encima ni lo ganaría, eh Por 100 euros de mierda Te estás dando el pulmón, hago 5 y media, salgo ¡Aaaah! Esos tiene diablos asquerosos Pues nada, no los quiere Podría haber buceado por 100 euros Pero bucea por nada A ver, ahora que tienes la cámara apagada Yo no soy una persona que se compre con dinero Tengo nuevos valores ¡EH! Lo que quieras Vale, cámara y operador 1 ¿Estáis? ¿Cómo se va a llamar el blog? Titulo del blog ¿Cómo se va a llamar el blog? ¿Lo llamamos así? No ¿Lo llamamos así? No sabía que nombre ponerlo a este blog Soy un genio Vale ¿Te parece bien? A mi si Y vamos a salir todos en la portada así Eso es Perfecto, está grabado Esto es puro marketing Para todos los que os preguntáis ¿Cómo decidimos los nombres de los blogs? Como veis es un trabajo muy difícil Muchas horas de reflexión Cómo elegir la portada Etcétera lo acabáis de ver Así es el proceso creativo Venga dale ¿Estamos listos? Si Era un poco más de énfasis tío ¿Estamos listos? Si Frédéric son tuyos eh Son tuyos Frédéric Vamos Vamos Hay un funcionamiento Vamos Frédéric Vamos Aaaaah Sus marcas ¡Listos! Lo voy a hacer por la gente que ya no está con nosotros Nuestro Mandela va por ti Vamos Estaba pensando que lo podíamos hacer es cambiar de repente el nombre del canal de Voyselbro y llamarlo Caldas Fortea Yo voy a empezar a tener más visitas Vamos Frédéric Vemos cómo se adelanta Mira qué buena fricción Cómo mueve los brazos Es perfecto Wow Mira qué buen giro Muy bien Carlos Los brazos bien estirados Lo está haciendo genial Lo está haciendo muy bien Se aproxima a la segunda vuelta Miquel creo que le está faltando el aire Creo que no se encuentra bien ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Estás bien! ¡Carlos! Te estás ahogando Te estás ahogando Te estás ahogando Lo estaba reventando y me ha sobrao eh En serio Y me ha sobrao tío Igual de puta madre Me estaba amagueando Me estaba amagueando Cogeme cogeme Tengo Tengo Alex ¿Crees tú? Jajajajaja Vamos Vamos esa cuarta Vamos Alex que te gana Pero le ganaba Alex no? He hecho el 5 yo Ah mierda Jajajajaja Hombre la primera que gana le gana ha hecho 4 eso es verdad Me ha ganado me ha ganado Carlos Bueno No he querido apurar porque pensaba que le había ganado ya Y me está empezando a contra el mani Y digo voy a parar ya ¿Qué creíais? Que Carlos me podía ganar o que no Ya hemos hecho bastantes pruebas por hoy Ya hemos hecho otras pruebas por hoy Ya hemos hecho otras pruebas por hoy En una foto ¿En serio? Si Bueno chavales Vamos a seguir bañándonos Y a disfrutar del fin del día ¡Jajaja! ¡Okey! ¡Chao! Música ¡Pues coding! ¡Pues coding! No 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 Gracias por ver el video.